¡Vamos! 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 ¡Ya empezó el partido! ¡Vamos! ¡No! La primera ocasión de minuto 40, tío Amigos, se acabó la primera parte Yo la verdad No he visto nada de la primera parte Encima del año que han dado muy poco O sea, yo de la primera parte no he visto nada Argentina ahora mismo no sé qué está haciendo Es el peor partido que he visto en mi vida, amigos El peor, yo creo No sé, o sea, no quieren ganar Eso es lo que yo sentí, la verdad El único que juega es Di María No hay más Di María es el único que juega A Messi no lo dejan jugar Porque a Messi no lo dejan jugar Di María es el único No hacen presión, tío, o sea, no hacen presión en Argentina Nada, arriba, los mexicanos están jugando Con más presión, con más garra No sé qué va a pasar En la segunda parte, amigos Bueno, amigos, empezó la segunda parte y me cambié La chaqueta Porque pensé que nos traía mala suerte O sea, no tiene nada que ver Pero la cambié Vamos, Di María, vamos ¡Muy bien, muy bien! ¡No! ¡No! Mira a Messi pidiendo la de cabeza, tío ¿Cómo va Argentina? ¿Cómo va Argentina? Messi la está pidiendo de cabeza ¡Vamos, gol, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gol, vamos! ¡Qué golazo, Messi! ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Se me va a salir al corazón, tío! ¡Se me va a salir al corazón! ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Messi! ¡Qué golazo! ¡Vamos, muy bien! ¡Muy bien, Julián! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! ¡Anótalo! ¡No, Julián! ¡Era para tu gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Enzo Fernández! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mexicanos! ¡Ahora vamos! ¡Vamos! ¡Qué golazo! Ahí está Memo Ochoa ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora, Memo Ochoa? ¡Vamos, vamos, Julián Álvarez! ¡Vamos! ¡Abrila! ¡Abrila! ¡No! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Vamos a hacer la celebración del Divo! ¡Del Divo! ¡Del Divo! ¡Vamos! 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 ¡Los primeros tres puntos! ¡Gracias a Leo y a su equipo! Cuando estábamos 1-0, tenía muchísimos nervios O sea, tenía unos muchísimos nervios todavía Cuando Enzo Fernández anota ese golazo No sé, siento como si Como si hubiésemos pasado a la final O sea, estoy muy tranquilo ahí Y eso que todavía no salimos de fase de grupo Todavía no salimos de fase de grupo No soy argentino Pero en el mundial voy a apoyar a Argentina Porque está Leo Messi Y quiero que gane Quiero que salga de la fase de grupo Un golazo, la verdad, de Messi Y el de Enzo Fernández igual es una maravilla Golazo increíble, amigo Yo, no sé qué decir Espero que contra Polonia podamos hacer cosas buenas igual Como un empate Nos valdría, creo no, para salir de grupo O no, un empate creo que no nos vale Creo que tenemos que ganarle Polonia todavía no ha recibido ningún gol en el fase de grupo Ningún gol Le han ganado todavía a la hora de la Sauri 2 a 0 Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, amigo Espero que les haya gustado este reaccionando Que pasó de ser el peor reaccionando que iba a hacer en el canal De la primera parte A ser uno de los mejores, la verdad Uno de los mejores Bueno, no tuvo mucha importancia Pero para mí, lo que yo sentí en este reaccionando O sea, fue increíble, fue increíble, amigo Espero que les haya gustado Si es así, no les hagan los likes Comentar a ustedes qué han sentido Suscribirse al canal Y nos vemos hasta la próxima Un saludo a todos, amigos